La autocrítica y el estudio profundo de uno mismo son capítulos fundamentales e imprescindibles de la emancipación personal, para transformarnos sencillamente en mejores seres humanos. Pero es evidente que no podemos pretender, decir quién es uno, quién eres, quién soy o quiénes queremos ser si no sabemos de qué estamos hechos, no sabemos a qué le tememos o qué nos hace levantarnos cada mañana de la cama o qué necesitamos para arrancarnos una sonrisa o para ahuyentar las tristezas. ¿Cómo pretendemos tomar el siguiente paso si ni siquiera sabemos si el anterior fue suficientemente bueno como para repetirlo? Por eso a veces pienso que al realizar un acto bondadoso, ¿no? ¿Cómo podemos estar seguros que no lo hacemos para uno mismo? Para sentirnos mejor, redimirnos o quizás ganarnos el cielo, en lugar de ser completamente altruistas. El esfuerzo de llegar a descubrir la identidad propia es tan grande que requiere toda una vida para conseguirlo, desgraciadamente. Sencillamente hay que encontrar la emoción y la diversión en esta búsqueda. Debe tratarse de una tarea divertida, jamás de un lastre. Una vez visitando Monticello, Monticello está en Charlottesville, en el estado de Virginia, en los Estados Unidos. Monticello es la casa que diseñó y donde pasó gran parte de su vida Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos. Pues cuenta la anécdota que un amigo durante una visita le preguntó cuándo tenía pensado terminar su casa, donde tenía trabajos incesantemente, construcción, rediseño, remejora, remozar las habitaciones, etc. A lo que Thomas Jefferson le respondió que espero que nunca. Lo que para muchos podría ser un estrés, para otros es una diversión. Como, por ejemplo, vivir en una casa inacabada toda su vida. Cuando descubra quién soy, entonces seré libre. Esto lo leía, se lo leía al Ralph Ellison. Ralph Ellison es un novelista americano, autor de la famosa novela del hombre invisible. Juzguémonos en cada acción, disfrutemos cada día, lloremos en cada emoción. Llegámoslo con el único fin de saber dónde estamos y dónde queremos estar en el próximo instante. Como decía Walt Whitman, contribuyamos con un nuevo verso. Lo más preciado que tenemos es nuestra vida, porque es única e irrepetible. Porque puede recitarse como un perfecto poema si lo escribimos con cuidado. Porque la libertad nace de dentro, pero sólo sale cuando la reconocemos encerrada. Y yo admiro mucho a la gente, a la gente espontánea, que sabe sacar sin complejos algo, pues bueno, todo aquello que siente desde dentro. Gente pasional, pero pasional en el buen sentido. Es decir, que hace las cosas porque siente amor, porque está convencida que es lo mejor. Yo conozco gente que, por ejemplo, me dice, bueno, lo he vivido, que de repente se cortan el flequillo en los baños de una estación de servicio, o que de golpe y porrazo en el parking de un centro comercial se paran y se sorprenden comprando un abrigo a un completo extraño. O amigos que sin ton ni son descubren una vocación, de repente, como pintores, como acuarelistas, y se inscriben en una clase de pintura al día siguiente. Y yo normalmente aconsejaría no ceder ante tus impulsos, impulsos locos, locos pero deliciosos. Pero a veces, para sentirnos libres, debemos responder al corazón en lugar de la razón. En mi trabajo a veces realizo entrevistas, entrevistas de candidatos. Y una pregunta que me gusta abordar, una pregunta que sé que va a sonar tonto, pero siempre la planteo al final, es preguntar cuántas pelotas de tenis caben en un avión. Concretamente, en un avión de estos grandes de carga de Airbus, que se llama un A400M. ¿Cuántas pelotas de tenis tú, como candidato, piensas que caben en un A400M? La respuesta, lo que viene a ser el número de pelotas, en realidad, no podría importarme menos. Me da igual. Yo conozco la respuesta, porque al final, he sucumbido y he acabado calculándolo. Pero no se trata de eso. Para mí es una manera de entender qué tipo de persona tengo delante. ¿Es una persona más racional o más pasional? Muchos se ponen a calcular la respuesta delante de mí, me refiero a los candidatos, y se ponen a hacer todo tipo de conjeturas, de hipótesis, para encontrar una respuesta racional. Pero otros, sin embargo, dicen el primer número que les sale por la cabeza. Sin más ton ni son. Porque quizás sienten una corazonada. Así de fácil. Curiosamente, el número que me dan siempre ronda entre las 20.000 y las 50.000 pelotas de tenis. Ahora pregúntate tú cómo responderías a esa pregunta. ¿Dando un número al azar? ¿Porque lo sientes? ¿Porque tienes un cálculo aproximado? Eso quizás dice bastante de quién eres. Quizás no todo, pero alguna pista seguro que te puede dar. Lo impresionante del budismo, o igual que digo el budismo, muchas otras filosofías y también religiones, es la búsqueda incesante de la liberación del espíritu para eliminar las necesidades y las emociones del alma. Y yo, hablando de todos estos impulsos, de cortarse el flequillo, de comprar en un parking o de apuntarse una clase al día siguiente, pues yo admito que no tengo impulsos. Al menos creo que he llegado a controlar muchos de ellos. Tengo mis manías, muchas, muchísimas, pero tengo limitados impulsos. No soy una persona que no hago compras sin sentido, ni tampoco me hago una maratón de películas los fines de semana, de 12 de la mañana a 12 de la noche, no me meto homenajes cunilarios, o de estrellas Michelin. Yo creo que la libertad, y por extensión el placer de sentirse libre, nace del disfrute de los pequeños placeres. No de la satisfacción efímera, por otro lado, de un impulso pasajero. Es fundamental separar lo visceral e impulsivo de lo reflexivo y sensato. Ya no solo nuestro bolsillo, quizás nos lo pueda agradecer, sino que además, al contrario que la tormenta, que cuando amaina llega la calma, con los impulsos locos, uno no siente la satisfacción. No siente esa satisfacción que se queda en el alma. Y no quiero pecar de ser anticuado, de ser abuelo a zabolleta, porque por supuesto que creo que se deben tomar decisiones fuera de lo común, salir de la rutina, sorprenderse a uno mismo y también a la pareja. La rutina guarda un tesoro, a pesar de todo. Guarda un tesoro de belleza. Pero en grandes dosis, en grandes dosis de yonki, acaba trayendo letargo y aburrimiento. Cambiar es bueno. Cambiar es bueno y necesario. Si las actividades que realizamos son, digamos, una pirámide, pongamos, la rutina para mí sería la base. Y los cambios locos es la punta. Estos cambios renuevan y refrescan, pero no cambian los sólidos cimientos de la vida. Sucumbir al capricho es infantil. Y dejarse llevar por los impulsos demuestra falta de inteligencia. Al menos, inteligencia emocional. Sorprenderse a uno mismo, sorprenderse a la pareja, hace crecer semillas en campos fértiles, pero sin sembrar. Descubrir quién es uno mismo requiere un poco de jazz. A mí que me gusta mucho el jazz, para aquellos que escuchan la ruta musical, yo soy un gran amante del jazz. Eso mismo. Descubrir quién es uno mismo requiere un poquito de jazz. Es decir, de improvisar. Sé loco y diviértete. Rompe las reglas, disfruta. Porque estos mensajes traen a mi memoria un famoso anuncio. Un anuncio de coche. Donde el protagonista se ve que da un discurso durante una ceremonia. Parece ser que es una ceremonia de graduación universitaria. Y no es la típica que habla de valores y de futuros en los que conseguir las mejores metas. No, no. Propone hacer eso mismo. Propone hacerlo impensable. Redescubrirse rompiendo la rutina y saboreando ese acto de rebeldía. Aquí os voy a leer un poquito del texto que al final acabé transcribiendo, porque me gustaba tanto, que lo pasé por escrito. Y es cierto que me descubro leyéndolo y releyéndolo, para tenerlo muy presente. Venía a decir algo así como, me gustaría que cuando estén en ese momento de sus vidas, en que se sientan que tienen todo lo que han soñado, que están tan cómodos como siempre han querido, se pregunten. ¿Pudiese tener un trabajo mejor? ¿Y si hago un pequeño esfuerzo? ¿Y si monto un negocio propio y comienza a crecer? Díganle a la persona que aman que se case con ustedes. Y si ya lo hicieron, vuélvanselo a pedir. Acuérdense de los aniversarios. Llévenlos al teatro. Háganles el desayuno. Cuenten un chiste malo. Sientan vergüenza. Apaguen el acondicionado de vez en cuando. Y dejen de bañarse por tres días. Escriban un libro. Escriban una película. Aprendan un idioma nuevo. Coman hindú. Coman hormigas. Coman con las manos. Discutan cuando tengan razón. Aprendan a pedir perdón. Traten bien a aquellos que los tratan mal. Enseñen con el ejemplo. Cómprese lo que siempre han querido y véndanlo. Váyase al Roraima y quédense sin aire. Cuestionenlo todo. No se vayan a dormir sin tener algo con lo que soñar. Está prohibido que un día se parezca a otro. Y nunca, pero nunca, piensen que la comodidad se encuentra en un lugar. La comodidad se encuentra en el camino. Y por cierto, en un avión A400M de Airbus caben 2,5 millones de pelotas de tenis. Con esto me despido. Recordad que el propósito de esta pequeña reflexión de hoy es hacer de cada uno de nosotros personas un poco más libres y felices. Hasta pronto.